¡Navidad, Navidad, Navidad! Las campanas se han echado a repicar ¡Fa, la, 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 la! ¡Nacerá el niño! ¡Será Navidad! Adornemos nuestras casas ¡Fa, la, 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 la! Porque es tiempo de alegría ¡Fa, la, 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 la! Y con júbilo cantemos ¡Fa, la, 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 la! Las antiguas melodías ¡Fa, la, 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 la! ¡Escenamos llamaradas! ¡Fa, la, 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 la! Y cantemos todos juntos ¡Fa, la, 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 la! Que hoy la noche está más clara ¡Fa, la, 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 la! Los amigos más amigos ¡Fa, la, 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 la! Más alegres son los campos ¡Fa, la, 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 la! Y más anchos los caminos ¡La, la, 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 la! De cocina, de nutrición, de cosas ricas y deliciosas. Claro que sí, es que hoy es una fecha muy especial, por eso tenemos todos estos invitados tan bonitos que nos están acompañando el día de hoy. Pues claro, inicialmente nos estaba acompañando Vox Antiquorum, que está compartiendo con nosotros pues esta canción. Yo sí quisiera aprovechar para preguntarle pues a Ignacio, ¿cierto? Que es el que está dirigiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Cuéntame qué era lo que estaban compartiendo inicialmente, cómo se llama esta primera canción. Sí, este villancico es de origen inglés y se llama Hormemos Nuestras Casas, es el tiempo, lo amerita. Ah, qué bien. Bueno, ellos nos van a estar acompañando pues durante todo el programa con diferentes canciones, qué rico. Y además tenemos otras invitadas por acá, contanos quién tenemos por acá, Esperanza. Pues tenemos a nuestra súper suculenta y deliciosa Lauris. Es que nos hace cosas muy ricas. Ustedes saben, Lauris es nuestra chef del Parque de la Vida, la encargada de las cosas ricas y deliciosas de nuestros eventos también acá. En el en vivo, en salud, ay, acuérdense que estamos en vivo, mijos y mijas, 232-4604 y 018-051-5015. Acá ustedes saben qué aparece en pantalla, para que nos llamen, para que nos cuenten, porque pues después les estaré contando que ya los otros programas no son en vivo. Entonces, para que logren llamar hoy y nos demos la Feliz Navidad y nos contemos qué me van a traer el Niño Dios y qué les va a traer el Niño Dios a ustedes. ¡Listo! Claro que sí, cierto. Sí, y Lauris, mija, ¿qué nos vas a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una cena navideña muy saludable, unas cositas para compartir y un cóctel. ¡Qué rico! Y hablando de una cena muy saludable, pues por acá también tenemos a nuestra otra invitada, que es Ángela Franco, ella es nutricionista, ella es nutricionista en el Parque de la Vida. Imagínense que ella ha sido la encargada también de acompañarnos en estos talleres sobre alimentación saludable en Navidad. Entonces, mire que esta es también la idea, pues ver que esta es una época donde, claro, nosotros tenemos los antojitos, donde queremos comer un montón de cosas. Y claro, eso está muy bien, pero ojo, también tenemos que tener presente que es importante cuidarnos con alimentación. Y qué rico, pues aquí que Ángela también nos está acompañando y contándonos un poco sobre qué es lo que hace y cuáles son esas recomendaciones que ella da. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico tenerte por acá y que nos vayas contando entonces también un poquito, porque ven, entonces tú has estado realizando como unos talleres sobre alimentación en Navidad, ¿cómo es esto? Sí, pues a veces pareciera como utópico decir es que vamos a comer saludable en Navidad. Ajá. Y realmente pues el mensaje que queremos dar no es que no disfrutemos de la comida, pues no hay nada más rico que disfrutar de la comida y más en estas fechas especiales. Sí. Pero sí hay algunas cositas en las que podemos tener cierto control para que en enero no nos estemos quejando o que nos descontroló la hipertensión o la diabetes o porque tenemos tres kilos de más que los arrastramos durante todo el año. Y que todos ya en enero quieren tirar piscina e irse palmar y todo, entonces a ver qué hacemos, ¿cierto? Diez días a régimen. Y entonces es muy rico también todas estas recomendaciones, así que pídenles a ustedes, como les contaba Esperanza, anímense para que nos peguen la llamadita, aprovechando que este es un programa, pues que estamos aquí en vivo, para que nos conversemos, nos cuenten ustedes qué quieren regalar en Navidad y no necesariamente estos aspectos digamos que son materiales, ¿qué le gustaría usted regalar desde el corazón a los demás? A las personas que están escuchando, a su familia, a sus amigos, entonces, bueno, yo veo acá un montón de ingredientes porque no vamos avanzando porque si no, no vamos a terminar. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los ingredientes Milauris, pues, pasto tan rico? Bueno, vamos a empezar haciéndole la ensalada, los ingredientes son pollo, pechuga, vamos a usar quinoa, que es el ingrediente principal de esta ensalada, champiñones, maicitos, tomates cherry, aguacate, parmesano y ya. Ay, oiga, yo quiero saber una cosita, mis hijas y mis hijos, yo creo que en casa también, yo sé que eso está muy de moda y todo, pero uno desconoce mucho ese producto, no sabe ni siquiera cómo hacerlo y entonces aprovechando acá que está nuestra nutricionista, que nos cuente como bien, ¿qué es la quinoa? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un grano? ¿Es una proteína? La quinoa es un alimento que nosotros lo llamamos como pseudo cereales. ¿Por qué lo llamamos pseudo cereal? Sabemos que los cereales están dentro del grupo de las harinas, que ahí está el arroz, el trigo, el maíz, ¿cierto? Exacto, pero la quinoa tiene una, los pseudo cereales tienen una particularidad y es que además de aportar pues harina, carbohidratos, pues que nosotros lo conocemos normalmente como las harinas, ¿cierto? Y que nos da energía, que nos da energía, tienen un poco más de proteína que el resto de los cereales, ¿sí? Es muy desconocido de alguna manera, pero... Sí, como por nuestra cultura, ¿cierto? Por nuestra cultura, pero si es un alimento pues que lleva pues obviamente muchos años pues dentro de la alimentación. Muy bien. A veces lo vemos como muy gourmet, pero es un alimento que finalmente pues no siempre lo encontramos tan costoso y que lo podemos empezar a incluir en nuestra alimentación y se prepara muy fácil. Es que eso no se iba a preguntar, finalmente, ¿esto es muy difícil de conseguir o dónde podemos conseguir quinoa? ¿Ya la venden en los supermercados? En los supermercados, hay hasta marcas, digamos, pues que no son difíciles de encontrar, exacto, conocidas, que las venden en todos los supermercados y es súper fácil y además es muy económica. Ah, muy bien, entonces es pilas para que visiten los supermercados, las plazas de mercados y se animen. Ay, perdón, Miseras, es que estoy muy intrigada con esto de la quinoa. ¿Y cuál es el proceso? ¿Ella se deja remojando? ¿Ella se hace como se hace el arroz, como se hace la pasta? Exactamente, se hace como se hace el arroz y son las mismas medidas, dos de agua por una de quinoa. Entonces, lo que se hace es lavarla, eso sí, siempre debe lavarse, no va al contrario del arroz. Se pone en agua hirviendo y en el momento en el que ya la aguita empiece a secar, se baja el fuego, se tapa, se deja 10 minutos y tienes tu quinoa lista. O sea, muy parecido al arroz. Y se le echa aceitico, como le echó a uno al arroz, no necesitan nada de eso. Ay, oigan, mis hijos y mis hijas, para empezar el nuevo año con esta nueva, que son muy buenas, ¿cierto? La quinoa también tiene una particularidad y es que como ella no tiene un sabor específico, coge el sabor de lo que tú le vayas a echar. Además, pues agregar al plato, entonces es súper versátil. Qué tan bueno. Y cuéntame entonces, ¿por dónde empezaste? Yo veo por ahí que echaste un poquito como... Cubitos de pollo, enché un poquito de aceite de oliva y estoy cociendo el pollo. Listo, muy bien. Entonces, la idea es que nos quede bien cocinadito para ir avanzando entonces aquí con lo demás, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, cuéntame sobre estos talleres que me cuentas que se está haciendo desde el Parque de la Vida en Navidad. ¿Esto se hizo pues en dónde? Pues era en el parque, en las comunas, ¿dónde se realizaba? En el parque hace parte de un ciclo de talleres que hacemos durante todo el año en el Parque de la Vida y el ciclo completo se llama Nutre tu Vida, ¿sí? Y cerramos con ese tallercito, que es un taller muy sencillo donde dimos algunos tips de cómo poder tener como ese control en estas festividades frente a la alimentación y al final también hicimos como unas preparaciones saludables. ¡Ay, qué tan rico! Y por qué no comparte, porque claro, me imagino que muchas personas que nos pueden estar viendo dirán, hay tips, ve, ¿qué tipsitos de pronto? ¿Qué tal si nos vas contando de pronto algunos de esos tipsitos o de estas cositas que es muy rico uno tener presente? Listo. Bueno, hay tres nutrientes críticos que son como los que los nutricionistas más recomendamos controlar, que son las grasas, ¿cierto? Los azúcares y el sodio, que lo encontramos en la sal y en muchos otros alimentos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿en qué se nos va más la mano en diciembre? Hablemos de las grasas. En los tres. En los tres. Sí. Hablemos de las grasas, de pronto, ¿cómo controlar un poquitico las grasas? Entonces, la receta de hoy es ideal porque es una forma de hacer una cena de Navidad baja en grasa. Generalmente, pues claro que ya se está perdiendo mucho la costumbre, gracias a Dios, de que ya no matan el marranito y eso. Sí, así es. No está permitido. Ah, y que ya no está permitido además. Pero de todas maneras se sigue haciendo las fritangas, las picadas y esas cosas. Entonces, por ejemplo, esto es una receta que es súper linda y muy balanceada y muy baja en grasa, ¿cierto? Entonces, lo primero es de pronto escoger opciones de cenas navideñas que no sean fritos, ¿cierto? Que no sean frituras. Que son bien demorados. Exactamente. Y en vez de un frito lo pasa uno a un asado, ¿no es como más rico? Con los pasabocas, que yo sé que Laura ahorita también nos va a hablar un poquitico de pasabocas. Aquí uno siempre pone que el tocinito, que el choricito, que las papitas. Hay otras pasabocas que se pueden hacer con dips, por ejemplo. No sé si ahorita nos vas a enseñar a hacer un dip. Vamos a hacer un dip. Muy bien. Vamos a hacer un dip. Sincronizadísimas. Vamos a hacer un dip de qué? De cebolla. Y a veces, o sea, uno puede poner nachitos y eso no está mal, pero también, por ejemplo, se pueden poner palitos de zanahoria, palitos de apio, de zucchini verde, amarillo, o florecitas de brócoli, de coliflor. Hay otra recomendación que yo la doy mucho en navidad. Y es, por ejemplo, con los buñuelos. O sea, no hay forma de hacer buñuelos horneados. No. Es imaginante, pues. El buñuelo la hay. ¿Te imaginas que vamos a hacer el buñuelo? La idea también es como también lo que decías desde el principio, disfrutar de todo, pero con mesura. No es que dejemos de comer y dejemos, pues. No, es que mesuremos. No sé si el 24, o sea, digamos lo que decíamos, la fritanga, pues es engorrosa, es demorada, lo pasamos mejor a un asado, que no falte la ensalada. Cierto. Acompañar así, de esa manera. Pero con los buñuelos hay una recomendación muy importante y es rescatar la tradición de hacer buñuelos en casa. El buñuelo sabemos que es un alimento que absorbe mucha grasa, ¿sí? Y eso, pues, es inevitable, ¿sí? No hay forma de cambiar. Pero no es igual. Yo me como un buñuelo hecho en mi casa con un aceite de buena calidad, que no va a ser aceite de oliva, porque sabemos que no se utiliza para frituras o procesos largos, sino para procesos cortos, por ejemplo, como una receta como esta, ¿sí? Puede ser aceite de soya, el de maíz. Ahorita también, que está tan de moda y que también es uno que puede ayudarnos, el de coco. Ajá. Que también sirve para frituras. Genial. Entonces, si hacemos buñuelos en casa, estamos por lo menos comiéndonos una grasa de buena calidad, reconocemos que ahora muchas personas están usando, de pronto hasta hacer la natilla en la casa de caja y mandar comprar los buñuelos a la esquina. Es cierto. Es que son fritos en aceite, quién sabe de qué tipo, o súper reutilizado. Es cierto, el problema del buñuelo finalmente es dónde está, o sea, el aceite en el que está hecho, que además de ser de mala calidad, pues es quemado, requemado y contra quemado, o sea, han fritado dos mil buñuelos ahí de los últimos cinco años. Eso es realmente lo malo. Que salen todos los buñuelos negritos con unos carboncitos. Bronceados, bronceados. Y que ya hemos hablado aquí, que idealmente cuando vamos a escoger pues estos aceites, ojalá no sea una mezcla pues precisamente de aceite, sino que sea un aceite solo de una cosita, ¿cierto? Puro. Puede que sea más fácil, pero es que para mí en estas fiestas es muy divertido estar en familia y que estar amasando y eso, ¿cierto? En el peor de los casos, pues compremos la masa y friteámoslos en la casa, pero no hay nada más rico que uno mismo mezclar los ingredientes, igual por ejemplo con la natilla. Sí, señora. Bueno, eso está muy bien. O sea, invitar a la familia a que participe, a que juntos realicen las cositas en la casa. Claro, muchas veces por el tiempo de pronto va a ir consiguiendo otras cosas por fuera, pero ojalá podamos buscar aquí como estamos haciendo, que al final de la preparación es un punto de encuentro, a ir conversando, para compartir y vení, yo aprovecho, quedo por acá también que estás como picando aguacate, ya está la quinoa, entonces conta bien cómo vamos por acá. Bueno, entonces aquí solamente he puesto la quinoa en el recipiente, vamos a echar el pollo. Que la quinoa ya está lista, o sea, ya está listica, ya pasó el proceso que nos contaste ahorita. De cocción, sí. Es que queda así, ¿cierto? Sí, es con bocita. Pegadito. Sí, eso es con bocita. De agüita. Pero no es masatuda, es solamente pegadita, pero no está masatuda. Pero esa es su vida, esa es su libertad, ese es su ser. Bueno, aquí les iba a preguntar, no, les iba a invitar, mi hijos y mi hija, o sea, que nos llamen, recuerden que estamos en vivo, 232-4604 y 018-051-5015, para que nos cuenten qué van a hacer mañana de cena, para que nos inviten. Así es, nosotros recibimos invitaciones, recibimos todo esto bien rico, ¿cierto? Vamos a pasar los champiñoncitos por el calor. Oíste, te pregunto, Nutri, señorita nutricionista profe, los champiñones, el pollo y la quinoa, no vienen a ser mucha proteína, ¿no? No, no, y hay un error, por ejemplo, con los champiñones, que muchos creen que el champiñón es fuente de proteína, o que puede reemplazar la carne, no, es cierto. El champiñón está dentro del grupo de las verduras, y es una verdura, ¿sí? Sí, la quinoa, sí tiene, como dije ahorita, más proteína que otros cereales, pero no es malo mezclarlo con el pollo, porque la quinoa sola tampoco reemplazaría la carne. Ah, muy bien, o sea, que eso es un gran mito, entonces, que hay en estos mundos modernos. Claro que, a ver, si, por ejemplo, una persona es vegetariana o no come carne por cualquier otra razón, la quinoa puede ser un buen aporte de proteína dentro de su dieta mezclado con otros alimentos, ¿cierto? Y que esa es una cosa, y que como hemos ido también aprendiendo a lo largo de todo este año, que es muy rico que cuando, ya tú me corriges, que ya, por ejemplo, cuando vamos a consumir una proteína, como en este caso es el pollo, y la acompañamos de un carbohidrato, pues esto ayuda a que esa proteína, digamos, que se utilice para lo que verdaderamente es, ¿cierto? Totalmente cierto. Es muy rico acompañar todas esas proteínas de carbohidratos, porque entonces la proteína no se va para energía, sino ayudarnos a la formación de tejidos y a todas las otras cositas que hacen las proteínas en nuestro cuerpo. Eso que dijiste es muy importante, porque a las personas les da miedo comer harinas, y a la gente no le debe dar miedo comer harinas, porque esa es nuestra fuente de energía, lo que debemos es controlar es la calidad y la cantidad. Así es. Pero todas nuestras comidas deben tener harinita, ¿cierto? Y lo que dijiste es súper importante, porque, por ejemplo, muchos les damos mucha importancia de la proteína, pero cuando no lo respaldamos con los carbohidratos o con las harinas, esa proteína no se utiliza. Claro, porque se vuelve esa energía. Y tengo entendido que tenemos una llamada de esperanza, ¿qué tal y contestar? Hola, mi hija, ¿qué más? Hola, ¿cómo están? Ay, que vea, si ve que yo leí que era un mijo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a ustedes. Pues todo lo más de bien. ¿Cómo vas por tu casa en estas navidades? Bien, bien, organizando ya. Ay, ¿qué estás haciendo de cena? Contanos. No, no, sino que le quería preguntar a la chef una cosita. A ver si me da como unos tisitos de hacer un buen guacamole. Ay, nosotros tenemos uno que hicimos a principio de esta temporada con una amiguita Sophie, que sabe cuál era el secreto, le echaba tocineta, picadita. Pues, que no es como si solo hablen, pero un poquitico, ¿cierto que es válido? Hay muchas opciones para hacer guacamole, ¿cierto? Hay muchas opciones. Vamos a ver ahorita, Laura, que nos cuenta. O sea, ay, ¿qué tal, Rico? Escúchate, contanos una cosa. Bueno, ¿qué es lo que vas a regalar, pues, de Navidad? Dijimos que no quedarnos en lo material. ¿Qué te gustaría regalarle a la gente, a la gente que nos está escuchando de pronto o que nos está viendo en este momento? No, no, cualquier cosa. Eso, lo importante es que genere felicidad. ¿Cierto que sí? Entonces, por ahora que le mandamos muchos abrazos, buena energía y que pasen rico, por ejemplo, ya que se viene esta época de estar juntos y de disfrutar. Exacto. Ay, no, muy rico. Mejor dicho, mijo, entonces, feliz Navidad. Acá entonces ya le vamos a preguntar a Lauris qué otro tipsito de guacamole nos tiene. Y un saludo a todos, Envigado. A ustedes, muchas gracias. Chao, mijo, abrazos. Hagamos una cosa. ¿Qué tal si tenemos un momentico lo del guacamole? Para que lo tenemos ahí, para que no nos anden, porque es que aquí ya tenemos nuevamente a nuestros invitados de Vox Anticuro. Ay, sí, que yo le iba a preguntar, mijo, venga. ¿Oíste, este grupo del coro es de dónde? Este grupo es de aquí de Medellín. Pero es de la Universidad de Antioquia. Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, sí. Ah, sí, de los profes. Sí, de profes y de, sí. Ay, pero qué tan bueno. Bueno, y ahorita con qué nos vas a deleitar. Vamos con otro villancico de tradicional español que se llama En la más fría noche. Listo, entonces vamos con el villancico. ¿Es un villancico o es una canción? Villancico. Ah, bueno, vamos con el villancico. Y tranquilo, mijo, que en Envigado le respondemos ahorita lo del guacamole. No se preocupe. En la más fría noche de la Navidad, encima unas papas Jesús duerme ya. Y todas las estrellas que en el cielo están, contemplan con gozo su rostro galán. El ruido del establo le impide dormir. Jesús se despierta y empieza a reír. Jesús, niño querido, mírame, Señor. Miradme, mi niño, dame vuestro amor. Ay, tan bonitos. No queda uno así como fascinado, uno queda así como levitando cuando los escucha. Muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero no se nos puede olvidar lo del guacamole. No, entonces contanos pues, Laura. Están preguntando por algunas opciones para hacer un guacamole bien rico. Yo me imagino que en Envigado quieren hacer un guacamole así descrestado mañana. Entonces, contá pues. Primero que tu aguacate, ¿cierto? Sí. Una cosa muy importante es que el aguacate debe estar madurito, pero no pues al punto de que ya está casi podido, que eso también le daña el sabor. Otra cosa importante, para que te dure un poquito más, le puedes echar un poquito de mayonesa o de mostanesa o alguna de esas salsas para que te dé sabor y te lo puedas, pues te dure mucho más tiempo. Sí. Picarle cebollita, eso es indispensable, y limoncito y ya. Tomatico y cilantro. El cilantro, sí. Sí, el tomate es una opción, porque en México lo hacen con tomate, pero en muchos otros países no, entonces, pues ya depende del gusto, pues del cocinero. Limoncito, limoncito es muy importante. Ya es cuestión de creatividad, ya si le quieren mezclar varios tipos de cebolla, que cebolla larguita, cebolla cortica, que el cilantro, ¿cierto? O sea, ya. Pero yo sí quiero preguntar también, que llegamos a hacer el guacamole, en serio, con el truquito de la tocineta, y eso será muy terrible, de verdad, porque el aguacate, pues es grasoso, pero es grasabuena, y es lo otro. Pues la verdad es que yo no le pondría tocineta. Ajá. En esos días estábamos hablando que la tocineta le da sabor rico a todo, pero... Cierto. Pero, como decís, un alimento tan saludable como es el guacamole, que lo básico es el aguacate, ¿cómo no lo vamos a dañar con tocineta? Cierto, de acuerdo. Sí, vale. Y aclarar, ¿por qué no la tocineta? Y es porque sabemos que la tocineta es fuente de grasa saturada. Así es, que es esa, pues, que digamos no está benéfica, y que sí está un poquito más asociada, pues, a enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, ¿qué tal? Sí, mientras vamos avanzando aquí, que yo ya estoy, espero, salivando con esto tan delicioso que están haciendo, sí, vamos a unos mensajitos para que regresemos entonces y nos cuenten cómo avanzamos acá y qué más vamos a hacer. Listo. Listo. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres. Sin embargo, para ellos, enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos. Una amiga les mostró A Tu Lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A Tu Lado. Conectados por el Bienestar. Música ¡Haneste, fideles, leri triunfante, venite, venite, impeclejem! Natum vivete, rege mance dorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, dominum! ¡Haneste, fideles, leri triunfante, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, dominum! ¡Haneste, fideles, leri triunfante, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus. Esta canción que estábamos compartiendo en este momento, ¿cómo se llama? Que tal vez no puede ser muy conocida para muchas personas. Es una canción muy bonita, es en latín, es un latín muy antiguo y la letra se cree que es de San Buenaventura. Y en el siglo XVIII ya alguien le puso la música, pero hay versiones, no se sabe cuál es la verdadera, esta es una versión que estoy dando del origen de este villancico, es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Es muy tradicional, en todo el mundo se canta en estos momentos. Imagina entonces que ahorita van a compartir con nosotros otros villancicos de Plató, también digamos que sean más conocidos o que sean por acá propios en Colombia. Claro. Sí. A ver, María, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por ese villancico tan lindo. Y yo quisiera saber por acá entonces, es que ustedes siguieron. Ya en Plató. No sé si han visto este plato, qué delicia se ve. Entonces yo quiero saber. Y quedó rico, ya lo probé. ¿Cómo fue que quedó entonces nuestra ensalada así tan bonita? Bueno, entonces a la ensalada íbamos en que le echamos los champiñoncitos, revolvimos todo, le echamos maicitos, unos tomáticos cherry, queso y unas almendritas. Y se revuelve. Se revuelve todo y ahí como con queso parmesano. Eso. Y ya como para servir se le echa un poquito de limón. Eso está muy duro. Eso, digamos que ya está un poquito sequito, pero nosotros... Ya, porque el limón tiene esa característica. Ellos son así. Ellos como que se dan cuenta cuando uno tiene muchas ganas de que salga bastante, ahí nos amarran todo ese mundo. ¿Cierto? Imagínense que tenemos una llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hablo con Edwin. Sí, señor. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bien, yo le iba a preguntar a la señora que está coordinando, para alguna persona que desea que la gente se mueve entre ciudades y todo eso, que van de aquí de Medellín a San Juan. ¿Qué truco hago para que eso me dure, bueno, congelado, de hecho algunos conservantes o algo, porque la receta está para comer en el Valle de Aburrá, en el Valle de Santiago de Cali, en Colombia, en la mayoría de las grandes ciudades? Vale. Que por el tiempo no hay forma de cómo cocina tan bueno la señora. ¿Cierto? Bueno. Muy bueno tu programa. Muchas gracias, Edwin. Un abrazo bien grande. Bueno, lo que entiendo es que si digamos... La alcaldía de Medellín, de Santiago de Cali, bueno. ¿Estás bien? Muchas gracias, Edwin. Entonces, me imagino, o por lo menos lo que entendí... ¿Por qué tan afanado, Edwin? Yo no sé. Edwin, como que está ahí pendiente, me imagino que está para que no le queme el pollo, porque lo debe estar haciendo allá un ladito. Seguro. Entonces, la idea es, o por lo menos lo que te entendí, es que si hacemos esta receta aquí en Medellín y nos la quisiéramos, por ejemplo, llevar, pues digamos que la idea es como poderla guardar como para que se nos, digamos, para que se nos preserve. Yo me imagino, y también hemos hablado que es importante también escoger muy bien cuáles son los recipientes donde nosotros vamos a almacenar los alimentos, ¿cierto? Bueno, y lo importante sería entonces que si te lo vas a llevar, todo lo empaques por separado en cocas herméticas y que por favor todo lo que vayas a empacar ya esté frío, para que no vayas a tener ningún problema pues con la temperatura, que lo vaya a vinagrar o a dañar. Y cuando ya llegues a Santiago, la armas y ya sí te la puedes comer. Así es. Sí, pero súper, ¿viste? Perdón, eso puede servir entonces para la cotidianidad total, empacar uno varias las coquitas, chuchu, chuchu, y después vaya a armar. Exactamente. Así es. Para el trabajo, para los niños en el cole, cuando almuerzan en el cole y es súper largo. Ay, súper chévere el ahorita. Sí, es muy importante mirar el recipiente, ¿cierto? Porque no todos los recipientes son aptos para el transporte de alimentos y más, por ejemplo, si él lo va a transportar y no sabemos en qué temperatura. Unas siete horas, pues, mínimo. Entonces, hay una clave, por ejemplo, inclusive que es una clave que también sirve para cuando llevamos coca o al colegio o a la universidad o al trabajo, y es que las cocas tienen un número por debajo, un triangulito que uno nunca sabía para qué servía ese triangulito, ¿cierto? Y ese triangulito lo que nos dice, dice el triangulito y un numerito, eso nos dice qué tipo de plástico es. Y los que son aptos para transporte de alimentos son los que tienen el cuatro, el dos, el cuatro y el cinco, ¿sí? ¿Sí? Ese, por ejemplo, es cinco. Es cinco, es cinco, exactamente. Esa no es apta. Por ejemplo, dos, cuatro y cinco. Sí. Dos, cuatro y cinco. Por ejemplo, sería, vamos a ver si de pronto alcanza a verse, no es que, como es muy transparente. Pero si se vio un cuatro por allá, es la quietecita, mira. Sí, esto sí tiene cinco. Se ve así creyéndome bastante, ¿cierto? Aquí ustedes miran, hay como un triangulito, ¿cierto? Entonces, ahí en el triangulito ustedes miran y ahí adentro tiene un numerito, ese es el que ustedes van a ver. Siempre tiene que tener un número, tengo entendido. Por eso, si no tiene número, es para que meta la rosa, guardar en alacena. Por ejemplo, las que son, por ejemplo, las botellitas, las plásticas donde venden el agua, ¿cierto? Y algunas gaseosas, esas son uno. Eso que significa, ese es el PET, que por ejemplo son de un solo uso, por eso yo no puedo tomar agua, o sea, comprar agua, ¿cierto? Y es pues seguirle reutilizando, reutilizando, porque esos recipientes sí pueden soltar sustancias. Mira qué tan importante, uno muchas veces está reutilizando y reutilizando eso sin saberlo. Y saben una cosa, me imagino que también para poderlo llevar a otra ciudad, pienso yo que podría ser recomendable como que tengamos el tomate sin partir, el aguacate sin partir, y que ojalá sí puede más bien conseguir el pollo pues allá y no tener que someterlo a todo ese calor del viaje, más vale que consigas el pollito allá y te llevas todo así bien separado, ¿cierto? Sí, claro, es mucho más fácil, pero pues el tipsito también. Eso sirve mucho para las loncheras, para llevarlo a cortas distancias. Y hay personas que viajamos con coca en mano, no nos gusta comer por ahí en caminos ni en carreteras, entonces. Así es, o si de pronto pienso yo que si hay forma de conseguir una neverita, por lo menos algo que se pueda llevar en la neverita, mucho mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, contame, yo veo por ahí que ya has avanzado, entonces ya tenemos lista esa ensalada riquísima, que ahorita vamos a probar a ver qué tal, y aquí veo entonces que avanzaste, veo que tienes por ahí queso crema o qué es esto. Sí, esto es queso crema para hacer el dip, el dip es un untable, es pues normalmente es de crema, de queso y se le combinan ingredientes. Sí. Entonces lo que vamos a hacer aquí, aquí tengo una cebollita partida pequeñita, la pusimos al calor, un poquito de azúcar y la vamos a echar. La caramelizaste. Exactamente. Vale. Yo quiero saber los nutrientes del queso crema. Bueno, el queso crema es una grasa, ¿cierto? El queso crema no reemplaza al quesito. No, no es un lácteo, ni reemplaza ni la leche, ni reemplaza el queso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. El queso crema es una grasita. Sí. Una mantequillita pues. Porque es la cremita precisamente. Es una grasa de origen animal, pero que no es malo hacerlo, por ejemplo, en los dips para, si lo mezclamos, por ejemplo, como lo va a hacer Laura ahora con unas zanahorias o algo. Y me lo va a meter un poquitico en el rancho de Laura. Y hay formas, por ejemplo, para que los dips no queden solo todo grasa, ¿cierto? Y hay algo muy rico que uno le puede mezclar, por ejemplo, al queso crema o a la crema agria y es un yogur natural bajo en grasa, ¿cierto? Que hace, por ejemplo, que no todo el dip sea todo grasito. Ah, queda muy bien. Pero bueno, este se ve pues que está deliciosísimo, ¿cierto? Y bueno. Y hay que ensayarlo en casa, no crean que porque cebolla, entonces, ¡ay, que el niño no come cebolla! Hay que probar la cebolla caramelizada para que se den cuenta que es otro sabor, es otro mundo. Es que la cebolla es dulcecita. Exactamente. Muy bien. Entonces, aquí básicamente fue tener esa cebolla, entonces, que la, como dijiste, la sometimos al calor con un poquitico de azúcar para que se caramelice. Para que se caramelice. Y eso me imagino que fue en un poquito de agua también, ¿cierto? No, la solita. Ah, pues solita. Solita. Ella, sus juguitos son también dulces, entonces lo que hace es, si no les quieren agregar azúcar para dejarla un poquito más plana y no tan saturada de dulce, ella solita, cuando ya se somete al calor, se va a poner dulce. Perfecto, y ya fue aquí, entonces, mezclar con el queso crema. Exacto, y ya. Es muy rico, súper saludable, porque no tenemos ninguna harina, ni tenemos nada, y la ensaladita está súper. ¡Qué rico! ¡Qué delicia, pues! ¿Qué es esto tan delicioso? Tenemos unas llamaditas, mis mijos. ¡Holi, holi! Martica, mija. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo va todo? Lo mandé bien, gracias a Dios. ¿Qué has hecho? ¿Cómo van, pues, estas festividades? Muy bien. Sí, muy preparada. Hola, ¿cómo estás? Mi hija, bájeme el sonidito allá en la casa, al televisor, para que no discuchemos por el teléfono. ¿Y qué más? ¿Cómo estás? Bien, mija, ¿y usted? Entonces, ¿qué va a dar, pues, de regalos de Navidad? Pero no me voy a decir que medias ni camisetas, no hableme cosas lindas, no hableme plata. No, voy a dar mucho amor y mucha paz. ¿Qué vas a dar? Mucho amor y mucha paz. ¡Eso, mija! Esos son los regalos bonitos, esos son los regalos que valen la pena. ¿Qué tal, pues, la receta de nosotros el día de hoy? No, está espectacular, como para hacer la mañana. Y bien sencilla, ¿cierto? Sí, está muy sencilla, está muy fácil. Y está económica también. Sí. Mi hija, que no tiene tanto ingrediente, no está tan engorrosa, la quinoa no es costosa tampoco, el pollo tampoco. Mi hija, esa es la receta de mañana. Claro, ahí ya salimos con esa receta. Ay, para lucirnos. Ay, sí, Martica, tan bella. Oiga, mija, entonces le voy a dedicar, pues, un... Ya iba a decirte, es que un vallenatito. Un villancico. Un villancico, mija, que tenemos acá súper bonito. Y feliz Navidad, saludo a todos los suyos, un abrazo. Y mejor dicho, no se despeguen nosotros en todo este enero, y en febrero, y en marzo, y en abril. Claro. Un abrazo a ti. Un abracito, mija. Bueno, cuídese mucho. Un abrazo. ¿Y ahí, hombre? Ay, estas cosas. La edad. Muy bien. A ver, pues, ¿qué tal entonces? Adelante con el villancico. Entonces, para que vamos con la dedicatoria. Ven lo que bonito lo vienen bajando, borramos de flores, lo van adorando. Rorri, rorri, rorra, San Antonio ya se va. San Antonio ya se va. Señora Santana, por ti llora el niño, San Antonio ya se va. Por una manzana, por una manzana, por una manzana que se haya perdido, San Antonio ya se va. Ven, ven lo que bonito lo vienen bajando. Ven lo que bonito lo vienen bajando. Por una manzana, por una manzana, por una manzana que se haya perdido, San Antonio ya se va. Por una manzana, por una manzana que se haya perdido, San Antonio ya se va. Por una manzana, por una manzana, por una manzana que se haya perdido, San Antonio ya se va. Ven lo que bonito lo vienen bajando, borramos de flores, lo van adorando. Ven lo que bonito lo vienen bajando, borramos de flores, lo van adorando. Rorri, rorra, San Antonio ya se va. Rorri, rorra, San Antonio ya se va. Muchas felicidades. Ignacio, cuéntanos, ¿cómo se llama entonces esta que estábamos compartiendo? Este villancico es tradicional colombiano, es de zona pacífica de nuestro país. Se llama Ven lo que bonito. Ven lo que bonito. ¿Este villancico es colombiano? Es colombiano, sí, del pacífico, más exactamente de la región de San Buenaventura. Ah, mira que tan bonito. Ah, que cosa tan bonita. Muchas gracias. Y de María, todos estos años que uno tiene y no sabía que... Imagina, es que por eso decimos que uno aprende todos los días. Todos los días. Total, total, muchachos. Muchísimas gracias. Imagínense que tenemos otra llamadita. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Estás saludando algo desde la Unión Valle del Cauca. ¡Ay! Desde el Valle del Cauca. Ah, qué tan rico. Capital Viní, Vinícola de Colombia. Ah, eso está muy bien. Un abrazo bien grande para ti y para todas las personas que nos ven desde el Valle. Pague ustedes porque... Ustedes son un amor, unas paisinas hermosos. Ah, no. Tan bello, gracias por lo de hermosos. Y gracias por lo de amor también, ¿cierto? Tú sabes que todo lo que hacemos es precisamente con eso, con muchísimo amor. Para poder llegar con cosas bien bonitas. Todos los viernes aprendo cosas nuevas. Me encanta esa mujer como habla, me encanta su tradicionalidad. ¿Cierto que sí? Ay, bella, mija, querida, tan bonita. Sí. Contanos una cosa. Contanos entonces qué es lo que piensas hacer pues como para festejar en esta Navidad. Ah, bueno. Como ustedes saben, somos valludos del norte del Valle. Entonces aquí hay pan de bono, hay pan de yuca. Sí. Lula. Hay pruebas. ¡Ay! Qué rico. No te digas por favor. Ay, no. No, pues aquí hay productos tropicales como la papaya, el melón, la maracayana, la cuñabagria, y todo lo demás. Entonces aquí hacemos sirope de todo y compartimos con todo. Ay, los tamalitos. Ay, qué rico. Qué tan rico, ¿cierto? Aprovechar entonces todos los productos que tienes tan ricos pues para poder compartir y hacer cosas bien deliciosas. Sí, pero como comemos saludable, entonces yo hice unos tamales de quinoa. Oiga. Ay, sí. Que es justo lo que estamos utilizando hoy. Sí. Me encanta la quinoa, la conocí por un amigo peruano. Ajá. Y entonces yo tenía, era gordita, gordosa, hermosa como todas las de Botero. Sí. Entonces comencé a consumir y comencé a bajar de peso. Ah. Y ya es mi hábito. Ya con tamales, buñuelos, buñuelitos, arepas, todo lo hago con quinoa. ¿En serio? Mira qué tan rico. Entonces como definitivamente, como nos contaba Laura, que es digamos un producto que puede ser muy versátil y que nos puede ayudar en muchísimas preparaciones. Y lo más importante es que a las gorditas, vosotros como yo, nos ayuda muchísimo, muchísimo a bajar de peso. Ah, bueno, vamos a ver entonces también, a ver qué nos va contando la Nutripe sobre esto. Qué tan rico escucharte. Te mando un abrazo gigante. Que les paguen muchas bendiciones para esta Navidad, para todas sus familias, para los muchachos de las cámaras, a ustedes que se juntan del programa, para todo Antioquia. Y muah, los amo, son hermosos. Tan bella. Gracias, mija. Saludos. Vea, es compartido lo mismo para todo el Valle del Cauca. Muchas gracias, mi Dios les pague por todos y mucha paz, mucha tolerancia y mucha paciencia, que es lo que nos hace falta. Sí, señora. Muchos chicos. Besitos. Besos y abrazos. Muchos besos. No nos abandone que seguimos en enero y en febrero. Termina. Yo siempre estoy con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos abrazos y muy buena energía. Que pasen muy rico en estas fechas. Bueno. Quedé muy aterrada. Contame una cosa, entonces. Por ahí, ella nos contaba que, por ejemplo, ella le ayudó bastante, por ejemplo, también para el control del peso, pues, como esta quinoa. ¿Cierto? ¿Qué tal es, por ejemplo, la quinoa para eso o qué otros tipsitos nos quieres contar, por ejemplo, relacionados con esta alimentación navideña? Bueno. Probablemente el uso de la quinoa le ayudó a bajar de peso porque también me imagino que a la par cambió otros hábitos, ¿cierto? Ajá. Porque pronto al utilizar la quinoa también empezó a hacer preparaciones más saludables, ¿sí? Puede ser también que por ser un alimento alto en fibra, los alimentos altos en fibra, aparte de que facilitan la digestión, dan más saciedad, me permiten estar por más tiempo llenos y me evitan de pronto comer otras cosas, ¿cierto? Ajá. Hablando, por ejemplo, del control de peso, es inevitable que nosotros terminemos comiendo más de lo habitual pues en estas fechas. Así es. Y una recomendación puede ser ese día, por ejemplo, hoy o porque muchos empiezan a acelerar desde el 23, ¿cierto? No, uno empieza con las novenas. Desde el 16. Desde el 16 empieza uno a acabar hasta con... Con todo. Pero uno sabe, por ejemplo, que de pronto el 24 termina comiendo más, ¿cierto? Así es. Entonces, la recomendación no es si yo sé que voy a comer mucho por la noche, no es bueno decir es que yo no voy a almorzar para poder comer más, no. Esos periodos de ayuno no deben estar. No sé si de pronto en algún programa lo han mencionado, ¿cierto? Claro que sí. Que esos periodos de ayuno, cuando yo llego a hacer una comida grande después de un periodo de ayuno largo, mi cuerpo absorbe y almacena con más eficiencia eso que yo me como. Entonces, la recomendación es sí comer más liviano durante todo el día. Pues, por ejemplo, si yo normalmente desayunaba, no sé, arepa, quesito, huevo, ese día, por ejemplo, me voy a comer solamente quesito y no el huevo. Voy a tratar, por ejemplo, de no agregarle azúcar al café o a la bebida por la mañana, que lo lleve en general, es que no lo hiciéramos. En el almuerzo, por ejemplo, voy a mermarle una harinita al almuerzo. No voy a decir que voy a dejar de almorzar. No, voy a almorzar menos porque así estoy compensando un poquito y ya al final del día la comida que haga en la noche va a ayudar a compensar. Es un mito, por ejemplo, pensar que la comida de la noche es la que más engorda. Es la sumatoria de calorías desde que yo me levanto hasta que me acuesto. Entonces, si yo de pronto comí fraccionadito, pero poquito durante todo el día, no hay problema en que por la noche como un poquito más, ¿sí? Con las bebidas azucaradas. En las fiestas, uno consume inconscientemente una cantidad de bebidas azucaradas. Porque entonces ese día, pues, normalmente uno no hace humos, ¿sí? Y para cuarenta, pues, pues... Siempre la gaseosita para la comida, la gaseosita para el cóctel, la gaseosita para el roncito, que no se quede, ¿cierto? Para el muñuelito, para todo, ¿cierto? Entonces, independiente de que tengamos sobrepeso, independiente de que seamos diabéticos, ojalá las bebidas que utilicen en las fiestas todas sean sin azúcar, dietéticas o soda, por ejemplo, ¿cierto? Así es, porque yo por acá que incluso, pues, viendo como con lo que vas a continuar en la preparación, tienes ahí, pues, como soda. ¿Qué es lo que vas a hacer contando? Es un coctelito súper fácil y, pues, vamos a hacerlo, como está diciendo la nutricionista, para que sea una bebida rica, digamos que dulce, pero no nos vaya a hacer tanto daño. Y cuéntame, ¿qué necesitamos, pues, para hacer ese coctel? Para este coctel es súper fácil. Necesitamos fresitas, una soda y un té. Este, por ejemplo, no tiene azúcar y no tiene calorías. Ah, perfecto, qué bien. Ah, o sea que es un coctel sin licor y lo pueden tomar todos en la casa. Todos en la casa. ¡Ay, súper! Eso está muy rico. Y entonces, cuéntame, pues, ¿y cómo se hace entonces? Entonces, picamos las fresitas, se las vamos a echar al fondo en el vaso, le vamos a echar el té, más o menos hasta esa proporción y ya le echamos la soda. ¡Ay! ¡Y salud! ¡Y salud! Oye, y yo, que tengo esta garganta pero seca. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien fue! ¡Muchas gracias! ¡Venga, yo le, venga, yo le cato! Yo aquí ando con una carrasperita, hagamos una cosa, mientras yo lo voy probando, tengo entendido que tenemos una llamadita de esperanza para que la, para que la hayas contestando. ¡Mija, mijo, hola! ¡Hola! ¡Mija! ¡Buenas tardes! ¡Mija! ¿Qué más? ¡Bien! ¿Y ustedes? ¡Cuente todo! ¿Cómo le ha ido? ¡Bien! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, qué tan rico! Paola, ¿cierto? Desde Bello. ¡Sí! ¡Ay! ¡Mija! ¿Y en esas navidades qué? ¿Qué se le va a ocurrir? Pues, en el momento no he planeado nada. ¡Ah! ¿Y entonces? ¿Cuándo va a planear todo? ¿Mañana? Imagino que sí. ¡Ah! Porque, mija, le gusta todo así, espontáneo, le gusta que vaya saliendo. Me acostumbré a trabajar bajo presión. ¡Ah! Todavía más arriesgada. ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, no importa, hoy en día hay múltiples opciones, hoy en día hay muchas cosas. Mira, esta receta tan sencilla, ¿cierto? ¡Sí! ¡Muy rico, mija! Y tan bellas, gracias por acompañarnos. Paola, contanos una cosita, de pronto nos querías contar algo, pues, no sé, digamos, algo que planeas hacer con tu familia, quieres preguntar algo, de pronto aprovechando que estamos acá con nuestra chef y con nuestra nutricionista, o simplemente quieres aprovechar para dar muchos saluditos. No, quería hacer una pregunta. ¡Contanos! Lo que pasa es que yo soy vegetariana, llevo un año y medio siendo vegetariana, y estaba acostumbrada a comprar los alimentos en un restaurante que quedaba cerca de mi trabajo. Ajá. Bueno, muchas gracias, usted también. Gracias. Chao, un abracito. Contanos entonces, que ella nos cuenta. Bueno, ella está ya con una dieta vegetariana, ya tiene dificultad para conseguir sus alimentos, y entonces ella quisiera poder reemplazar las proteínas. Entonces, ¿qué le podemos sugerir? La clave está en mezclar dos grupos de alimentos, uno que son los cereales. Ajá. Quiero recordarle, pues, como a los televidentes, que los cereales no son solo los que están en las cajitas, ¿cierto? Sí. Que ahorita hablamos de que los cereales es todo lo proveniente del arroz, del maíz, del trigo. O sea, por ejemplo, la pasta es un cereal, la arepa es un cereal, una galleta es un cereal, ¿cierto? El arroz, bueno. Mezclar cereales con leguminosas, ¿cuáles son las leguminosas? El frijol, el garbanzo, las lentejas, las arvejas, la soya, ¿cierto? Entonces, cuando yo mezclo leguminosa con cereal, estoy haciendo una proteína muy parecida o casi igual a la de la carne. Entonces, la clave está en eso, ¿cierto? Que con las leguminosas hay miles de recetas, lo que pasa es que a veces nos casamos con la sopa de lentejas, con la sopa de frijol, pero con los frijoles podemos hacer mil cosas, podemos hacer inclusive ensaladas. Y los han estripadito y ya queda como un dip. O las carnes, ¿cierto? Pero siempre debe estar esa mezcla de estos dos alimentos. Y ya, por ejemplo, hay otros alimentos como que nos pueden aportar también mucha proteína, adicionalmente a eso, pero siempre debe estar esa mezcla. Las nueces, por ejemplo, que en la receta de hoy tenemos nueces, que son dentro de las nueces estalmaní, o las nueces del Brasil, o las almendras, por ejemplo. La quínua nos puede ayudar mucho, el amaranto, que también es otro cereal que no lo utilizamos mucho, pero que también es de... que ya ahora se consigue fácil. Y la chía también, que es también unas como muy... Pero... Que es más como una semilla. Pero la chía... Exactamente. La chía no es un cereal, sino una semilla que la podemos ubicar como dentro de la familia, o pareciditas a la linaza, o a la jonjolí, ¿cierto? Ah, bueno, eso está muy bien. Bueno, Esperanza, hoy afortunadamente tenemos muchas personas que quieren compartir con nosotros pues ya en esta época tan bonita, porque no recibe esta llamadita, a ver qué tal. Mi hija. ¿Aló? María Cristina. Buenas tardes. ¿Maria Cristina me quiere gobernar o no me quiere gobernar? No, no tanto. ¿Qué más, mija? ¿Cómo va todo por Ayana y Bagué? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Calorcito? Eh, no, mire que ha estado haciendo más bien frío. Ah, bueno, así estamos en todas partes, tranquila. Sí, 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 sí. ¿Cómo celebran la Navidad Ayana y Bagué, María Cristina? Sí, que comen. Ay, qué bonito. Pues a mí me encanta, desde hace unos años atrás estoy cuidándome. Ajá. Entonces cuidamos a toda la familia, pues solitos porque pues está mi esposo, mi hija viene de Bogotá, mi hijo, la otra niña está fuera del país y mi familia precisamente está en Medellín. No pudimos viajar, casi nunca podemos viajar, pero pues los tengo ahí cerquita en mi corazón. Claro, qué bien. A mí me encanta verlos porque pues me identifico con ustedes, Esperanza, es que se llama, que me encanta como hablan. Sí, mi hija, Esperanza Jaramillo. Sí, 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 sí. El doctor también me encanta. También, ya. Y es lo que están tocando hoy. Mire, yo iba a hacer lo que la nutricionista está diciendo, que hacer la natilla y comprar los buñuelos en la panadería y no quiero hacerlo. Entonces, qué bueno que nos dijera de pronto la nutricionista cómo hacer los buñuelos, como dijo la señora ahora, con quinoa. Porque pues dicen que hacen todo eso, pero uno no tiene idea, no sé si nos puede dar una ayudita por ese lado. Ajá. A ver, entonces aquí tenemos pues a nuestra chef y a la nutricionista, si de pronto nos pueden dar algunos tipsitos pues sobre eso, a buscar cómo más podemos hacer esos buñuelos. Bueno, María Cristina, un abrazo bien grande, una muy feliz Navidad, muy buena energía, muchos abrazos, besos y esperemos pues que de verdad lo disfrutes mucho en familia. Ay, qué lindo. Los quiero mucho. Un abrazo y Dios los bendiga. Un abrazo, mija, cuídese harto. Bueno, pues, chao. Cuéntanos entonces, qué tal. O sea, si se puede hacer entonces, imagínense, ay, qué tan rico que se pudiera contactar pues con nuestra otra televidente que nos llamó antesitos para que nos pudiera compartir esa receta. ¿Ustedes qué nos sugieren? Pues yo me estaba sintiendo medio corchada. Ajá. Ah, bueno. Era la pregunta que iba a hacer. Pero porque, porque como, o sea, particularmente no sé si de pronto Laura lo ha hecho. No sé cómo se comportará. Se puede utilizar, como Laura me estaba diciendo que se podía utilizar la harina de quinoa. De quinoa. ¿Cierto? Y más los demás ingredientes que tienen los buñuelos, ¿cierto? Que es, pues que uno a veces compra ya la mezcla, la mezcla lista. Ajá. Pero cuando uno lo hace con ingredientes, no con las mezclas listas, entonces los ingredientes más básicos, por ejemplo, es la fécula de maíz, ¿cierto? ¿Cierto? Almidón agrio. Yo acostumbro agregarle un poquitico de harina para hacer arepas amarillas, ¿cierto? Ajá. Y eso lleva huevitos, ¿cierto? Sal. Entonces de pronto reemplazar, no sé si la fécula de maíz por parte de harina de quinoa. De quinoa. De quinoa. De quinoa, pero no toda la harina, porque de pronto no nos da... No nos amarra bien de pronto el buñuelito. Exactamente. Porque ahí lo que hace el almidón es, perdón, el almidón de la fécula también es ligante, y la harina de quinoa no es tan ligante como él, pero se puede cambiar un poquito la proporción y puede funcionar. La verdad no lo he hecho, pero yo espero que te queden ricos. Vamos a buscar entonces... También podemos recordar que en Triple W en YouTube, con Saludando, tenemos una receta que vos hiciste de uñuelos de yuca. Uñuelos de yuca deliciosos que hicimos por allá en Marinilla. También puede ser una buena opción. También para que te conectes. Listo, vamos entonces... Ignacio, ¿qué tal si nos comparten pues con Vox Anticuorum otro villancico bien bonito? Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a cantar tradicional colombiano también. Yo soy Vicentico. Yo soy Vicentico. Vale. Yo soy Vicentico. Que vengo a cantar al niño que llora y hacerlo callar, al niño que llora y hacerlo callar. No llores, mi niño, no llores, mi amor. La Virgen Santísima es tan pobrecita que no le ha hecho al niño ni una camisita. Si mi, 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 mi son, si, 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 si. No llores, mi niño, no llores, mi amor. No llores, mi niño, no llores, mi amor. Yo soy Vicentico. Que vengo a cantar al niño que llora y hacerlo callar, al niño que llora y hacerlo callar. Si mi mí mi mi m FDP Tostas dos irá saludar No llores mi niño No llores mi amor 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 Muchas gracias a Boxa articuno muchas gracias a ustedes, a nuestras invitadas un abrazo bien grande, con esto nos despedimos hoy aquí en Saludando, deseándoles muy buenos deseos a ustedes, de verdad muy buena energía en esta época y pilas dentro de ocho días para que nos acompañen en nuestro especial de fin de año. Feliz Navidad amigos y mijas no nos olviden, recuérdenos estamos todo enero, todo febrero pórtense bien y esperando para todo el mundo chao amigos y mijas y la salud comienza saludando y feliz Navidad y feliz Navidad